hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno ya sabéis sábado de clásicos y hoy os traigo que vosotros lo habéis decidido en twitter el clásico king of fighter 95 que precedería al que nos pasamos la semana pasada el king of fighter 94 y bueno todos los fines de semana os pondré pues eso para que decidáis vosotros lo que es el juego que nos vamos a pasar una encuesta entonces por un voto ha salido que vamos a continuar con la saga king of fighters entonces bueno pues ya estáis viendo cómo estamos ante el clásico del 1995 donde continuamos el torneo king of fighters de la pasada entrega del 94 recordar que la pasada entrega pues nos enfrentamos a un mafioso que se llamaba rugas que bueno que había convocado el torneo de 15 94 para hacer los estatuas a los luchadores más fuertes y bueno al final fue derrotado por kio etcétera y bueno lo que os conté en el episodio anterior ese juego pues no permitía mucho lo que es el con veo el juego más bonito y este pues tampoco es una excepción aunque ya si te permitía hacer cancelaciones de magias hacer pero este juego lo malo que tenía es que era hiper difícil este yo creo que es el juego muy mucho más difícil de la saga king of fighters entonces debo decir que para este juego me ha vuelto a ayudar dicho ya sabéis colaborador activo del canal y qué técnicas y tácticas son todas suyas es decir el juego se lo ha pasado él y bueno es deciros que este juego es táctico a muerte sé que hay otras partidas por internet que bueno un poquito lo que son los jugadores se lo pasan con meando pero vamos no nos resultaba imposible entonces estáis viendo como en el primer combate bueno no estamos jugando contra el equipo y ori que este equipo es el equipo que digamos es el rival de kio y ori personaje nuevo que han metido para la franquicia que y ori sería lo que es el rival de de kio del héroe de la historia billy que sería el rival de terrible hogar y el ninja que hay detrás que sería el rival de río que se llama y entonces es como el equipo antagonista de lo que son los protagonistas y bueno estoy viendo como desde el primer combate hay que tener mucho cuidado con los rivales entonces aquí vamos a jugar siempre a castigar el error de del rival porque este juego una cosa mala que tenía era que te leía mucho te leía todo lo que hacías te lo leía y de dos hostias el rival te podía mandar desde el combate 1 a tu casa es decir que adiós 5 dudos entonces lo que vamos a tratar siempre es de guardar distancias y de castigar en los momentos en que el rival se quede vendido y bueno y la táctica que ahora os explicaré un poquito más adelante otra curiosidad que tiene el equipo rival es que todos los equipos del anterior que no fighter fueron llamados para este torneo con la invitación con un sobre de una r de bueno se intuye que es rural pero no se sabe y este equipo le roba la invitación al equipo norteamericano no sé si recordáis que el equipo norteamericano en el kino fighter 94 es el que está compuesto por este tío que es de baloncesto un jugador de rugby y un boxeador entonces ellos participan en lugar de ese equipo y bueno ya estáis viendo como nos hemos pasado el primer combate con may entonces sema y lo bueno que tiene es que el golpe bajo de may entra súper bien y ahora os explicaré el porqué cuando nos cogemos ama y otra vez para el equipo del fatal fury y aquí repetimos plantel y como estáis viendo aquí hay un guiño a los juegos fatal fury como empiezan en otro plano y bueno aquí muy importante cargarse lo que es porque quitas más y al igual que el 94 y ahí te permite hacer super magias aunque no vais a ver en este juego utilizar muchas super magias a partir del 96 la cosa cambia cuando me veáis jugando al 96 vais a ver como con mucho más bonito mucho más fluido se intenta convear etcétera entonces aquí estamos aguantando y metemos lo que es nos cubrimos eternamente de todo y metemos el golpe bajo cuando se venda el rival entonces me vais a ver hacerlo mucho porque la máquina como te intenta leer se cree que estás yendo para para detrás y se acerca a ti entonces tú como tienes un golpe bajo muy rápido se lo suelen tragar bastante bien con el golpe fuerte pero aún así veis que ellos están esperando cualquier descuido para meterte la de dios en cristo entonces bueno ganamos a terry como con me y seguimos al siguiente combate aquí lo mismo yo yo se suele quedar muy vendido con lo que son las patadas que que hace una con esa patada entonces se trata de bueno de esquivarla y y meterle lo que es el puñito como bajan un montón de vida pues no digo nada si estuviesen con la barra de power más aquí nos coge y nos gana el primer personaje pues vamos a probar con choy bueno en cuanto a gráficamente como salta a la vista que mejora los gráficos de su anterior de su anterior entrega se hicieron animaciones nuevas se hicieron nuevos movimientos para que el combate permitiese lo que os he dicho antes un poquito más el combio lo que pasa es que se pasaron fijaros como me ha intentado meter ahí lo que es una una especial y con choy pues lo bueno que tienes que personaje muy rápido y entran muy bien los golpes y luego también le introdujeron a este juego lo que es el poder mezclar los grupos que fue una cosa que demandaron los fans de la anterior entrega como recordáis en la anterior entrega te tenías que con seleccionar lo que es el equipo completo y aquí te permiten mezclar entonces esto hace que juegues todavía más táctivo y fijaros que estamos ya en el tercer combate el primero y el segundo combate son más fácil a partir del tercero se empieza a complicar mucho la cosa entonces bueno mantenemos siempre distancias y lo de siempre intentamos castigar los golpes en los que se vendrá el rival entonces veis como ellos si te combinan bastante bien la verdad es que he estado viendo partidas de otros canales voy a ser sinceros he estado viendo partidas de otros canales y tienen mucho mérito sobre todo los que se pasa en el juego nivel 8 porque recordar que yo me los paso los juegos pueden el nivel por defecto que tenía el arcade original fijaros como abajo pone que está en nivel 4 no me quiero ni imaginar lo difícil que puede ser este juego nivel 8 ya os digo lo considero y lo vuelvo a repetir el juego más difícil de la saga incluso más que el 96 con su con su voz final y el 2001 con sus dos voces finales pero bueno si si no pasa nada me veréis pasarme todos los juegos por lo menos los de mame si lo elegís en twitter claro está entonces bueno aquí estoy viendo como nos está poniendo un poquito las cosas difíciles y fijaros como esquiva y atentos ahora fijaros como lee la máquina tiro la onda en la paga tiro la onda el tiro una súper es que lo tiene súper claro de que me va a ganar fijaros como lo lee todo está estoy mirando lo que va todo sabe cuando meter y termina cogiendo cuando entras al ataque en este juego al ataque como no seas un jugador experto las tienes todas pérdidas contigo entonces bueno pues vamos a jugar con choy y con choy lo que vamos a procurar también es manteniendo siempre las distancias es a ver si le podemos meter en salto del golpe fuerte que tiene hecho y que da dos toquetitos entonces fijaros como de todas formas aunque solo me ha dado dos hostias me ha bajado más de la mitad de la vida y me ha dejado un cuarto de vida o menos y bueno ya estamos con choy pues nada aquí esperamos y cuando nos quiera atacar le vamos a intentar también castigar con el golpe que tiene en salto con cuidado siempre y veis como le entran bastante bien ahí me he llevado una pero bueno no pasa nada porque lo terminamos matando y bueno y ahí estáis viendo a vice ya nos hace un poquito entender que bueno ahí viéndolo otra vez la copa de vino que la r es muy posible de que vuelva a ser rural y si no conocíamos el juego nos estaríamos preguntando el porqué si murió en la anterior entrega entonces bueno poquito a poco pues ahora nos volvemos a coger a mai el equipo aero fighting y el peor de todos sin duda es robert aunque el río también es bastante complicado porque tiene un golpe bajo que nos va a complicar un poquito la vida y fijaros lo que quita del golpe bajo de una patada baja que nos ha quitado la mitad de la vida de dos patadas bajas no quiero decir nada si nos mete una magia pero bueno aquí le vamos metiendo un poquito los golpes fuertes bajos y veis como al final termina entrando y vamos a jugar contra Takuma pues Takuma lo mismo se lanza mucho con la patada nada le intentamos castigar si esquiva le volvemos a ver que se la traga seguro y hablando de esquivas este juego introdujo también un nuevo modo de esquiva que cuando tú esquivabas si querías podías devolver el golpe entonces vais a ver me parece que esta partida lo hace Goro hace la esquiva y después de hacer la esquiva como nosotros intentamos contrarrestar nos mete un golpe entonces cuidado con robert manteniendo las distancias aunque ahí nos traigamos una onda y fijaros como intenta meter lo que es la super nada pero aún así le hemos quitado la mitad de la vida ya es muy difícil que nos gane ya tres personajes y aún así lo intento otra vez bueno y nos toca el equipo de los héroes el equipo formado por Kyo por Benimaru y por Goro entonces aquí vamos a hacer un cambio táctico vamos a intentar jugar con Hiden que no lo habéis visto en toda la partida y vamos a ver porque Benimaru es muy 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 cabrón fijaros como lo agresivo que están ya en este combate entonces bueno aquí la patada entra muy bien la patada baja pero me parece que no me va a meter un combo que me va a destrozar fijaros lo que es que es que es una broma lo que quita es que es super injusto este Kino Fighter entonces vamos a ver nada y un agarre y me quita y me parece que me ha dado un total 3 o 4 hostias pero me ha dado toda la vida ahí yo le he dado 5 o 6 y nada no le he quitado ni la mitad entonces ahora con Mei vamos a intentar tirarle unos abanicos para mantenerlo a la distancia y cuando se venda... uy... hay casi que quiere meter una especial es que es la leche y le hacemos un perfecto entonces bueno ahora con Kyo mucho cuidado con el que también es muy rápido y le pasa como en el 94 que sus golpes tienen un montón de prioridad pero vamos con el truquillo con el que rompemos el juego no lo vamos a hacer entonces es importante también cargarse fijaros lo que manita ahí de un golpe solo una patadita ya queda un cuarto de vida y le metemos el último muy bien, ni tan mal quedaría Goro que en teoría es el más fácil de los 3 del equipo y nada mantenemos distancias y le intentamos meter otra vez lo que es el codito que sería amor de este juego sin el codito de Mei y nada como veis pues se nos suele tragar hace la esquiva no veis la esquiva que os he dicho antes hace el esquivo y inmediatamente después mete el golpe si no estás pendiente te suele meter un bofetón y te tira al suelo entonces bueno vamos a intentar aquí ganar el combate y como veis le entra otro codito y venga a casa entonces esperemos a ver cuál nos tocaría ahora y nos tocaría el equipo de Corea el equipo de Kim, de Choi y de Chan y aquí mucho cuidado con los 3 estos son muy desgraciados y bueno empezamos con Mai y lo mismo intentamos meter el codito pero con mucho cuidado porque este te rompe la guardia en cuanto puede ahí estamos y nada como veis nos ha cogido y nos intenta hacer hasta un combo de todo pero vamos no creo que gane porque se suelen comer muy 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 bien el codito y Choi cuidado con el que es extra rápido y ya veis como nos provoca para que vayamos pero no lo hacemos ni caso entonces fijaros con que rapidez con que rapidez pega entonces el siempre intenta leer el siempre intenta meter meterte algún golpe salta para que tu saltes entonces entonces nada nosotros volvemos a nuestra esquinita a nuestro sitio especial y ahí nos esperamos y ya se acercará entonces entonces ahí le metemos dos codazos pero se nos cuela detrás y nos gana el combate lástima pero vamos le hemos quitado mucha vida y se lo dejamos bastante fácil para que Choi remate entonces entonces bueno con Choi pues intentamos meter puño alto siempre pero como veis es muy cabrón parece que que nada que no va a haber suerte pero es que fijaros que lo esquiva todo es que es la leche no le he quitado nada más que muy poquito como un especial si él nos da cubiertos y bueno aquí lo hemos enganchado y por fin le ganamos entonces bueno con Chan pues con Chan intentamos hacer lo mismo intentamos meter el golpe el salto que tiene para darle dos golpecitos y cuando veis que se queda al fondo de la pantalla con Choi intentamos hacer el golpe en carga que se hace atrás adelante y al puño y se lo suele comer entonces otra cosilla que os quería comentar del juego es que éste abre lo que es la saga de la saga Orochi lo que es la saga que más me gusta de King of Fighters entonces ya te va dando una pista porque el rival de Kyo lo que es Iori es un personaje bastante importante para posteriores videojuegos aparte de ser el rival de el rival de Kyo entonces bueno cuando veáis que sale Ruhal Ruhal tiene influencia de Orochi no se sabe muy bien por qué y tiene los poderes de Orochi entonces se presupone si no esperaros aquí en Orochi y si ya os contaré más detalles se presupone que esos poderes los ha adquirido y por eso está vivo y es más fuerte todavía y bueno ahora os contaré cuando llegue el momento el por qué entonces bueno habéis visto como hemos terminado con Chan le hemos querido echar mano de Heiden y bueno tampoco ha sido fácil hay otras veces que se ponen más más difíciles y como veis ya estamos ante Ruhal y bueno 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 y quién tenemos aquí pues no es ni nada menos ni nada más ni nada menos ni nada más ni nada más que el padre de Kyo Kusanagi que está bajo la influencia del poder de Orochi a través de Ruhal entonces bueno el juego nos deja entrever un poquito que nos vamos a tener que enfrentar a él pues nada para eso estamos aquí aquí hemos venido a jugar y a pasarnos el juego con un crédito entonces pues esto tendremos que dar pa'l pelo y bueno penúltimo combate el equipo de las chicas compuesto por Yuri, Mai y Kim mucho cuidado con Yuri personaje que me gusta bastante y que bueno que me veréis utilizarlo en posteriores entregas de King of Fighters porque me gusta mucho el estilo de lucha de los Iron Fighting y bueno y es un personaje que está muy bien no spoileo más sino digo más cosas entonces bueno lo que vamos a tratar un poquito es de aprovechar esos momentos con Choi en los que se vende tirando la onda entonces pues le intentamos meter lo que es el golpe en salto por ejemplo ahí y se traga lo que es el ataque de la garrita que tiene y si algunas veces le podemos dar incluso hasta dos entonces no es excesivamente difícil y terminamos con Yuri y ahora le llega el turno lo que es a Mai entonces con Mai hay que tener mucho cuidado porque se pone bastante bastante soviética entonces pues nada habéis visto como enseguida nos mete cuatro hostias y nos va a dar casi toda la vida y no hemos hecho nada contra Mai contra Mai nos vamos a las cuerdas entonces ahora sale nuestra Mai y bueno vamos a ver si le podemos meter ese codo salvador que tiene Mai con el cual nos vamos a pasar King of Fighters entonces pues nada nos vamos al fondo cargamos para hacer un poquito más daño y cuando se vaya a acercar ella detectará que vamos hacia atrás y se acercará y nos intentará hacer un ataque entonces pues le metemos el codo en los oticos que eso siempre viene bien y vemos como cubiertos la magia no nos quita mucho y nada la vamos a enviar para el lobby venga siguiente pues ahora le toca el turno a King y King es una personaje que también es un poquito complicada porque sus golpes tienen mucha prioridad y continuamente nos va a estar espalmeando lo que son las ondas para que el saltemos pero saltarle a este personaje cuanto menos la muerte porque tiene unos antiaderos brutales entonces vamos a esperar a ver si se nos acerca y le podemos meter unos coditos entonces bueno ahí se nos cuela por la parte de atrás y nos hace un destrozo la barra de vida nos tragamos una onda y me parece que el combate va a ser para ella y efectivamente ahí cometemos el error y nos tragamos una onda entonces bueno vamos a ver si podemos enmendar con Hayden entonces bueno Hayden lo que hay que hacer un poquito es guardarle las distancias y a este personaje le entra muy bien lo que es la patada baja de Hayden entonces bueno le vamos raspando un poquito de vida pero aún así se pone un pelín soviética vemos como nos lo está poniendo verdaderamente difícil pero al final le entran afortunadamente y de esta parece que vamos a poder salir entonces ahí le metemos un combito y como curiosidad en King of Fighters 95 también pasa lo mismo que en Art of Fighting y que en King of Fighters 94 que cuando ganamos con un golpe especial también defectimos a las luchadoras le rajamos la ropa y afrontamos lo que es el último combate antes de los bosses y vamos a coger como primero a Choi para hacerle el counter a Hayden nos vamos a enfrentar otra vez al equipo Ikari y el peor de todos es Hayden entonces hay que tener mucho cuidado con él pero se suele tragar los ataques aéreos aunque con mucho cuidado hay que saber cuándo metérselo porque tiene un antiaéreo que si está cargado nos hace un destrozo en la barra de vida entonces habéis visto como ya le he bajado la mitad de la vida y vamos a ver si podemos rematar con los ataques aéreos siempre con mucho cuidado porque nada que os haga un combo os puede destrozar entonces veis como hay que cubrirse de todo y intentando continuamente meterle lo que es el combito ahí le metemos un golpe bajo nos intenta hacer la super magia que se hubiese supuesto lo que es la muerte si nos hubiese pillado y el antiaéreo también no lo intenta meter pero al final le metemos un golpecito en salto y se termina la pelea y se puede decir que el combate estaría pasado ya entonces con Clark y con Ralph hay que mantener lo que son las distancias con los dos igual y irle metiendo golpes a saltitos igual aquí tenemos suerte lo podemos agarrar y lo mismo veis como le entran bastante bien los golpes en salto entonces bueno Ralph os tengo que decir que también es un personaje que me gusta mucho y que deberéis utilizarlo porque lo considero el mejor personaje de King of Fighters a partir del 96 porque hacen un reboot en los que son los golpes y la verdad es que le sienta bastante bien lo diferencian bastante de Clark y me gusta mucho como juega y me veréis pasarme algún juego incluso hasta con él pero bueno no os spoileo como con Yuri tampoco y nada veis como también entra bastante bien pero no me quedaba vida y terminaba dándome pues nada sacamos a Hayden para que remate la faena entonces con Hayden vamos a ver si le podemos meter un golpe bajo y le sacamos bastante vida y como veis ya lo tenemos casi 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 a top entonces bueno esperamos a que le entre alguno que alguno le suele entrar y ahí le entra el último y ganamos lo que es el combate y bueno en el canon de la historia ahora llegaría a la final lo que es el equipo de Japón el equipo de Kyo y Rugal pues los envenenaría con una especie de gasomífero y bueno como estáis viendo en vez de al equipo de Kyo serían nuestros jugadores y se quedaría en el canon de la historia como ya os digo todos los compañeros de Kyo y conscientes el único que quedaría un poquito que se quedaría despierto sería Kyo y se encontraría delante de Rugal cuando despertase y bueno se encontraría con que se tiene que enfrentar a su padre y que Rugal no es que esté vivo es que está mejorado cibernéticamente con piezas de robot entonces bueno también les revela que ha sido capaz de dominar el poder de Orochi que sería un poder que viene que sería como un poder de sangre que tienen las familias de Kyo Kusanagi y de Iori Yagami y les presentaría lo que es al padre y les diría que lo tiene bajo su influencia entonces bueno el padre de Kyo Kusanagi el jefe del clan y lo pondría pues contra nosotros entonces pues bueno vamos a enfrentarnos a él Rugal nos dirá que nos rindamos pero vamos aquí aquí hemos venido a jugar y bueno vamos a pedirnos primero a Choi luego nos pedimos a Hiden y luego nos pedimos a Mai con Mai pues sabéis que tenemos el codito salvador pero con Choi solíamos ganar a lo que es Sausi Sausi me parece que se llama el padre de Kyo castigándole en los momentos que se venda porque este personaje hace mucho daño y es muy cabrón entonces bueno vamos a esperar ahí le metemos un ataque hay otro y nos cubrimos pero le bastante bien este personaje y vais a ver como la pasamos putas entonces bueno aquí nos hace un antiaéreo y aquí nos meten un combo de dos nos quita la mitad de la vida de dos hostias y poquito tenemos que hacer entonces bueno vamos a ver si con Hayden podemos hacer algo entonces vamos a ver a ver si podemos rascarle un pelín de vida y parece que la cosa no va mal ya le quitamos más de la mitad estamos a punto de matarlo pero se nos pone soviético el señor y aquí ya nos mete un golpe que nos quita la mitad de la vida y aquí nos mete otro y nos quita la mitad de la mitad casi una barbaridad lo que quita super injusto el juego y bueno nos quedamos con May contra los dos bosses ya sabéis que May tenemos lo que es el codo salvador que entra bastante bien ahí le metemos el primero el segundo y el tercero y ya nos quedaremos ante Rugal bueno pues ahí está Rugal que se va a quitar otra vez el Armani y se va a convertir en Super Saiyan como Goku por el poder de Orochi y este quita un montón de vida pero vamos cubriéndonos y con el codito salvador de May no tiene nada que hacer contra nosotros entonces bueno ahí nos vamos cubriendo de todo y cuando se vaya acercando como detectará que seguimos yendo para detrás él se acerca y con un poquito de timing le vamos metiendo coditos y le vamos bajando un poquito de vida entonces vamos a ver si cae otro no se atrae y eso es una trampa porque tiene un antiaéreo que nos quitaría la mitad de la vida entonces tampoco tirarle ondas porque no las devolvería y ahí le metemos un codito quince segundos súper encaminado lo tenemos otro codito otro codito y esto está ganado y como veis ahí ya se vence y empieza a provocarnos pero hijo mío que se tiene que arriesgar y bueno juego pasado King of Fighters 95 del año 1995 de Neo Geo nada aquí ahora mismo en la historia lo que estaría pasando es que bueno Rugal es bastante fuerte y se tiene que enfrentar se enfrenta a Kyo contra él y salen en la ayuda Terriboga Río Athena y entonces pues es una batalla bastante tensa en la cual Rugal pues tiene que utilizar la totalidad del poder y lo que pasa es que Rugal se ve abrumado por lo que es el poder de Orochi entonces pues como que se consume se quema sale una luz y en el último momento sale Iori y lo agarra y le dice que es un estúpido por poseer el poder de Orochi ya que solo lo pueden dominar los que sean descendientes de sangre de él entonces pues bueno se produce una luz muy fuerte una explosión y desaparecen Rugal y perdón Orochi iba a decir Iori entonces pues se supone que aquí Rugal muere ya lo veremos ¿no? en posteriores juego de King of Fighters pero vamos en principio aquí moriría otra vez Rugal y nada lo que os digo siempre os dejaré también lo que es una una encuesta en Twitter para que votéis si queréis que siga con King of Fighters 96 ya con un juego si más bonito más de conveo más King of Fighters por así decirlo y o si queréis que vaya intercalando con otros juegos para los que votasteis el juego Altered Beats no os preocupéis lo tengo grabado lo puedo poner en cualquier cualquier semana que vosotros lo decidáis y si no seguiré con la saga King of Fighters hasta que terminemos por lo menos los juegos de MAME y poco más si os ha gustado y y habéis visto una forma de pasaros el juego si os gusta lo que veis si queréis que me pase algún juego dejadlo en comentarios compartir like y suscribiros si no lo estáis y no os olvidéis sed felices no lo estáis no lo estáis lo estáis así y y y y y y y y ¡Gracias!